Hola, hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en el estreno de Chapa, tu combi. Y como siempre te traemos una entrevista con parte del elenco que no te puedes perder. Vamos a ver. Nos encontramos con Fiorella Díaz. Cuéntanos, ¿qué tal el estreno? Estamos súper emocionantes, súper contentos de ver el producto, el gran primer capítulo que ha tenido un cierre impactante. He quedado así súper conmocionada, pero al mismo tiempo contenta del trabajo que estamos haciendo en equipo. Y me doy cuenta que es una súper historia, ¿no? O sea, es una cosa cuando tú lees el guión y luego cuando ya lo ves en pantalla es como todas las piezas empiezan a encajar. Y nada, estoy súper contenta de volver a la pantalla chica en una casa tan chévere como es el Barrio Producciones. Y con unos compañeros entrañables, ¿no? Cuéntanos acerca de tu personaje. ¿Cómo te sientes ser la villana de la serie? Es divertido. No, yo sé, yo sé. Ese primer capítulo ha sido como... Ok, la gente va a odiarme un poco, pero con justa razón. Pero al personaje, evidentemente. Este, pero sí, es terrible. Es terrible lo que va a continuar y lo que va a seguir haciendo la familia por permanecer en el poder, por manejar grandes cantidades de dinero. Representan la impunidad, la corrupción y esas otras cositas que a diario podemos ver. Este, recaen un poco en el personaje de Javiera. Pero durante las grabaciones uno se divierte. ¿Tú crees que nos puedes contar alguna anécdota que tengas en mente de las grabaciones? Bueno, ahorita lo que está ocurriendo es que el peinado que utiliza Javiera es otro personaje adicional. Tiene vida propia. Lo hemos notado, lo hemos notado. ¿Cuántas horas se demoran en hacerse el peinado? Bueno, al inicio era como una hora y tanto y cada vez ahora el equipo de maquillaje está agilizando. Y no, tengo un equipo maravilloso que siempre me cuida, me lo coloca y yo le digo que tengo un perrito. Me coloca el perrito y me saca el perrito para grabar. Pero es parte así característica del personaje, entonces le da un toque especial. Así que yo acepté contentísima hacerlo así. Nos encontramos con Emanuel Cuenta. Nos encontramos con Emanuel Cuenta. Fuerte, muy fuerte. De hecho ha sido un inicio súper trágico, pero necesario, porque es necesario visibilizar estas historias que son muy recientes en nuestro país y que parten para poder hablar de la informalidad, de la corrupción y de las cosas que tenemos por mejorar muchos peruanos. Es como un reflejo en parte de lo que estamos viviendo en el Perú. Definitivamente, Chapa tu combi va a ser un poco eso, ¿no? Y también, no esto obviamente, esta parte trágica, pero hay otras cosas que sí se van a tratar como comedia, porque si no, como la informalidad y la corrupción, porque si no nos ponemos a llorar con nuestra realidad. Así es. Cuéntanos un poquito acerca de tu personaje. Bueno, mi personaje es Henry. Es un chico de barrio. Bueno, es un chico del barrio al que llega Paloma. Y bueno, él se queda totalmente enamorado. Pero este chico es activista social, activista ecológico. De hecho, estudia ingeniería forestal en la agraria y es bien torpe. Es bien torpe, pero se burla de su torpeza. Cuéntanos una de las torpezas que comete tu personaje. Bueno, se corta, se choca con cosas, le muerden perros que él quiere salvar, ¿no? Entonces se le caen las cosas, la comida. Es un desastre, pero acepta su desastre y va adelante con ella. Y cuéntanos, para ti, ¿cómo ha sido grabar este tipo de escenas en las que eres el chico torpe? Me divierto, me divierto un montón porque eso es lo que me encanta de este personaje, que se acepta tal y como es y fluye con eso. Nos encontramos con Annelies. Cuéntanos, ¿qué tal el primer capítulo de Chapa tu combi? Muy lindo, de verdad. Bien emocional, ¿no? A todos creo que nos ha quedado movidos y bueno, sí. Háblanos un poco de tu personaje. El personaje todavía no sale. Sale, creo que en el siguiente capítulo, uno más. Es una mamá soltera que saca adelante a sus dos hijos y entra a trabajar al congreso. Y ahí pasan cosas. Adelántanos un poquito. Entras al congreso, tu personaje entra al congreso. Va a trabajar con Benito. ¿Son los malos? ¿Van a ser de villanos? No, ella va a trabajar con él y bueno, de hecho ella es una mujer que es recta y se va a tener que enfrentar a este mundo así medio torcido. Y ahí viene el dilema. Y ahí viene el dilema. Genial, cuéntanos, ¿cómo crees que tú que tome la población peruana esta serie? Yo creo que bien, porque de verdad, con el momento político que vivimos, creo que evidencia, o en todo caso ya es demasiado evidente, pero lo pone en pantalla, cómo se maneja la política, ¿no? Y que la gente de verdad tiene que levantarse y poner su voz para cambiar esto, que depende de nosotros, del pueblo. Chicos, nos encontramos con Daniela. Cuéntanos, ¿qué tal el primer capítulo? Hola, bueno, estoy muy feliz por la acogida que he tenido, agradecida con el público y esperando que lo hayan recibido de una manera positiva y con la misma intensidad como lo hemos hecho nosotros aquí, ¿no? Cuéntanos, tú has estado como espectadora, ¿qué sensaciones te ha dejado ver el primer capítulo? Guau. De hecho, me he sentido muy tocada, porque una cosa es leerlo, otra cosa es grabarlo, pero verlo y ver todas las escenas, el producto final, con una especie de inconformidad por estos temas, ¿no? Por estas situaciones que uno no logra entender cómo pueden ocurrir. Y bueno, nada, esperando todo lo que se viene, que es Paloma en busca de justicia y en encontrar a los verdaderos responsables del incendio de la Galería Futuro. Nos encontramos con Miguel. Cuéntanos, ¿qué tal el primer capítulo de Chapa tu combi? Oye, potente, hay mezcla de sentimientos, mucha emoción, orgullo, porque una cosa es haber grabado los capítulos indistintamente y luego ver la edición, realmente lo que fue tan fuerte la historia en este primer capítulo. Quiero vernos reflejados nosotros también en el trabajo que hemos hecho como actores, en mi caso, siendo de alguna forma el personaje siendo responsable de los sucesos que hemos visto. Creo que lo he visto como espectador hoy día y ha sido importante porque genera un cambio, ¿no? Genera un momento de reflexión, un sentimiento de culpa, que creo que es necesario como sociedad hacer un análisis de cómo vamos, de qué cosas tenemos que mejorar, por qué nos creemos algunos superiores a otros y con el derecho de lidiar y abusar de la necesidad de otras personas, ¿no? Que es lo que le pasa a mi personaje de Salomón Zorrilla, ¿no? Cree que tiene el poder, que con el dinero compra a quien quiere. Y a pesar de que tiene una familia a la cual ama, unas hijas a la cual ama y una esposa a la que también ama, te das cuenta que está más vacío de lo que piensa, ¿no? Que las relaciones, que es un amor tóxico el que tiene en su familia, pero también es una persona que tiene un lado vulnerable, un lado muy bonito, él va a regresar al barrio donde se crió, se va a reencontrar con amigos de la infancia, con un amor de la infancia también. Entonces vamos a ver un matiz importante en el personaje, ¿no? También de no decir, son simplemente los malos, sino de ver el otro lado, ¿no? De los personajes, correcto, y por qué actúan como actúan y por qué son como son, ¿no? Eso es genial. Cuéntanos un poco, ¿cómo crees que la población peruana tome esta serie? Porque en verdad tocan temas muy fuertes y que lamentablemente día a día los vivimos en nuestra sociedad. Sí, sí, los vivimos. Yo creo que lo van a tomar con mucha madurez. Por ahí leí algunos comentarios en redes, si estamos lucrando o no con una tragedia como la de las galerías. Yo respeto mucho la opinión de la gente. Mi participación en el artista del año y en el dúo me han dado con palo. He aprendido un poquito a hacer que no me afecte, aunque para mí era algo nuevo sentir este ataque gratuito de personas que no conoces y que se amparan en una pantalla. Sin embargo, aprendes a lidiar con eso. Volviendo al tema de que mucha gente dice que lucran, creo que no va por ese lado. Creo que lo que estamos haciendo es mostrar una realidad justamente con la misión de que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Creo que los comunicadores tenemos no solo el deber de entretener, sino de mostrar una realidad, y si es dura, para que no vuelva a pasar. Mostrar una tragedia es justamente para recordar, porque no es leer una noticia, una cosa es entrar a Google y leerlo, y una cosa es ver plasmado a través de unos actores lo que realmente pudo vivirse en ese momento, ¿no? Entonces, nuestra misión es también crear conciencia y crear reflexión en los televidentes. Y creo que Chapa tu combi es una historia que recoge mucho la coyuntura social, actual, política, pero también con mucho humor, porque los peruanos necesitamos ya también reírnos de las cosas que nos pasan, porque si no estaríamos todos en un puente a punto de aventarnos, ¿no? Entonces, creo que nos va a hacer, a través de la comedia y todo, va a ser más digerible, muéranse todos, perdón, que entre el mensaje, y sí, sí, o sea, necesitamos un cambio, necesitamos como sociedad cambiar el chip, en nuestros hijos, en nuestra familia, tomar decisiones para, yo creo que uno cree que ha tocado fondo, pero siempre hay una luz al fondo del túnel, ¿no? Entonces, si estamos tan abajo en los niveles de violencia, de intolerancia, de falta de respeto hacia el otro, de valores, de atropellarnos entre todos, creo que hay solución y creo que Chapa tu combi va a ser como un pequeño cachetadón a decir, mira cómo estamos, al decir Chapa tu combi, ¿no? O sea, arréglatelos tú solo, el individualismo que tanto, a qué punto nos ha llevado, ¿no? Así que nada, con mucha fe en que la historia llegue a sus hogares, que nos dejen entrar en las pantallas de toda la gente, de lunes a viernes a las 9 y 30, y generar un cambio en la sociedad. ¡Gracias!